Chavales, muy buenas chicos y chicas de Elbogor Bueno chicos, pues hoy nos encontramos con Clash Royale Vale, bueno, ya tengo un clan por... ya no lo sabía Bueno, pues aquí están mis cartas De hecho ya tengo casi todas las épicas Nada más falta el P.E.K.K.A. que quiero, que es más fuerte Ya subí arena 5 Aquí está todo lo de las arenas Ahí como podrán ver Coliseo Bárbaro Este fuerte del P.E.K.K.A. Ahí si quiere alguien decirme que me da gemas Pues con mucho gusto la verdad Para conseguir el dragón infernal O incluso el saguazo de lava O el cementerio o el mago de hielo Aunque eso no hace muy nada Pero bueno, ya casi subo arena 6 Así que bueno, vamos a comenzar Aquí está mi baraja por si la quieren copiar Y vamos a la batalla Vale, vamos a pelear contra los Hielo La verdad no vi Empezamos con... Baúl de estos Con el tríncipe Estos Vale, también tengo que dar puesto Vale, ya vieron por qué quiero al P.E.K.K.A. O sea, dura más Vale, no hay problema Vale, vamos a otra batalla Perdón si se va con lag Y nos toca pelear contra Domenico Vale, ya vieron por qué Vale, ya vieron por qué vamos a atacar con el miniteca y con el ejército de esqueletos vamos a atacar con brujas 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 vale otra vez ya vale tengo un plan vamos a atacar con brujas vamos a atacar con brujas vamos a atacar con brujas vale 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 vamos a hacer la misma jugada vale 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 salut Vale, nivel 5 si lo logramos Vamos Jugada nueva Bruja más peca Más barril de heces Vale Más baby dragon Vale, chicos Vale El último Y el barril ¿Eh, papá? Ya ganamos Ahí está Bueno, hasta aquí se quedó el video de hoy Espero que pueden suscribirse, darle like y comentar Así que bueno, nos vemos Hasta la próxima Chau, chau Vamos Vale, una última batalla Esto es amistosa Así que vale Obviamente Tiene más elixir Vamos a ver ¡Gracias! ¿B uncomenos? ¡Vamos a hacer el deporte. ¡Look! ...¿por qué no vamos a decir que ahí está... ... había pegado la settings? ¡No, hubiera miedo! ...o el tuje� será닥 économique. ¡Vamos a poner luego en hijo! No, chaval Tío, tío, tío Vale, vamos Vale, chicos Y bueno, nos vemos hasta la próxima Esto sería todo por el día de hoy Ya saben que pueden suscribirse, darle a like y comentar Y por favor, ayudenme a ser 50 suscriptores Así que nos vemos hasta la próxima Chau, chau